Este lunes a las 22 les prometo una noche importante. Jorge Aguado dice que los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires hablan mucho, pero saben poco de lo que realmente aquí ocurre. Y los invita y los desafía a hablar públicamente sobre los problemas provinciales. Otro tema. Se está haciendo una película, La República Perdida. En 50 años la hemos perdido. Su obra es de un político importante, Enrique Banoli. Aquí, con una primicia, imágenes exclusivas de esta película. Y finalmente, dos economistas, Jorge Domínguez y Mario Brodersen. Porque al margen de todo esto que está pasando, cuando asuma el nuevo gobierno constitucional, deberá pagar 40.000 millones de dólares de deuda. ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos ese dinero? Aquí la respuesta. Este lunes, 22 horas.